En un partido de gran intensidad disputado este jueves, Alianza Petrolera consiguió una importante victoria al vencer 3x1 a Envigado Fútbol Club en la Liga Betplay 2. Con esta destacada actuación, Alianza se coloca en la segunda posición de la tabla con 8 puntos, siguiendo de cerca al líder Bucaramanga que acumula 10 unidades en el campeonato colombiano. Envigado Fútbol Club por su parte enfrenta dificultades en el torneo y se ubica en el perúltimo lugar de la tabla de posiciones. A pesar de lucir el uniforme verde en el estadio de Anel Villa Zapata, el equipo antioqueño no logró frenar el impulso de Alianza Petrolera y sufrió una nueva derrota que agudiza su situación en el campeonato. El protagonismo del partido lo tuvo Mayer Hill, quien anotó dos goles cruciales para Alianza Petrolera. A pesar del esfuerzo de Envigado Fútbol Club por recortar distancias, solo logró un gol de la honra en el minuto 81 gracias a un remate de Ali Palacios.